Desde la noche del domingo se implementó un corte total en la circulación en la Ruta Nacional Nº 26 producto de la socavación de una alcantarilla que terminó haciendo ceder la calzada en el kilómetro 196 de la Ruta Nacional Nº 26 en la conexión que va entre la localidad de Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional Nº 40. Allí el socavón por supuesto que hizo mucho daño, no solamente en lo que es banquina sino también sobre la cinta asfáltica. A esta hora de la mañana les contamos que todavía el agua sigue corriendo con mucha potencia ese es un sector donde está ubicada la ruta que es una zona de cañadones por eso el agua también ha tomado una velocidad y una potencia que terminó haciendo ceder parte de la estructura que tenemos allí de la cinta asfáltica y en este sentido comentarles que estamos trabajando con la maquinaria vial que teníamos instalada en la zona de Las Pulgas, en la zona de Sarmiento en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal y además estamos...